El desarrollo del turismo trae en términos generales siempre un beneficio muy importante para los países que lo impulsan. También el crecimiento del turismo cuando se da de manera desordenada y sin planificación y sin ordenamiento puede traer consecuencias negativas para la actividad turística. Nos encontramos en este momento en Playa Maderas, una de las playas más conocidas de Nicaragua para la actividad del surf y una de las playas que ha venido creciendo más en los últimos años. Acá en esta playa el crecimiento del turismo ha venido dándose de una forma desordenada, sin ordenamiento y sin planificación. En este momento estamos en marea alta y como podrán notar en los negocios que están a mi espalda, el agua llega justamente hasta el sitio donde se han construido instalaciones permanentes. Recuerdo perfectamente que cuando estábamos desde el sector privado, la asamblea, el gobierno, negociando la ley de costas, en esta playa no existía absolutamente nada más que el pequeño hotel que estaba a mis espaldas, que era la mitad del tamaño que es hoy. La ley de costas se aprobó hace ya varios años y no existía ningún otro establecimiento. En la medida que el turismo de surf ha crecido acá, esta playa ha venido creciendo y se han venido a instalar negocios que están violando flagrantemente la ley de costas que prohíbe construcciones permanentes dentro de los 50 metros de marea alta hacia adentro. Como podrán notar a mis espaldas, se han venido construyendo instalaciones ahí que están afectando el turismo en esta zona porque no se están haciendo con las condiciones adecuadas. Además, porque se supone que los 50 metros de la marea alta hacia adentro de la tierra, digamos, es zona de uso público para que los turistas puedan circular libremente sin afectaciones de instalaciones ni demás. El llamado es a las autoridades centrales para que puedan ordenar y que esta playa, que es una de las playas más populares, más conocidas para el surf de Nicaragua, pueda convertirse verdaderamente en un parque natural, en un parque de surf y que puedan mediar en la situación que se da actualmente entre las personas que se han tomado de forma ilegal estos pedazos de propiedad y los dueños de esta propiedad que desean realizar un parque realmente que permita beneficiar a todo el turismo nacional e internacional. Lo importante aquí, el llamado es para las autoridades centrales que puedan mediar entre los dueños de estos negocios, los dueños de la propiedad y las autoridades locales para que la playa de madera se convierta verdaderamente en un modelo de desarrollo de turismo sostenible. Turismo al Día es patrocinado por Movistar. Como parte de nuestro segmento Turismo al Día, también queremos compartir con ustedes la celebración del cuarto torneo internacional de pesca en Mucul. Por cuarto año consecutivo, la Costa Esmeralda de las playas de Tola han demostrado ser el sitio perfecto para los torneos donde año con año se ha logrado obtener gran cantidad de ejemplares varinos que entran dentro de las categorías del torneo. Mucul, que en nombre Chorotega significa secreto, está dentro del hermoso municipio de Tola. Acoge año con año a más de 16 embarcaciones que logran visibilizarse a través de las enormes rocas que acompañan el mar junto a los participantes que disfrutan no solo del torneo, sino de la maravilla y comodidad de Mucul. Arrancamos con los detalles del torneo. Como toda actividad, comienza con las inscripciones. Bienvenidos a Mucul, espero que disfruten. Yo sé que va a ser un torneo, además de competitivo, que va a ser buena pesca, una camaradería muy importante y así se crean los amigos. En realidad la pesca en gran parte es eso, crear amistad y tener amigos que en el futuro van desarrollando todavía lazos más estrechos de amistad y los hijos nuestros y los hijos de ellos se vuelven también amigos y se va creando un tipo de network importante. Sin duda alguna, este es un evento que reúne a las familias que apoyan a sus pescadores y les dan vibras positivas para que tengan excelentes días de pesca. Bueno, quiero decirles que estamos muy contentos con mucha expectativa de estar participando una vez más en este torneo que ya está poco a poco haciendo historia que es el torneo de pesca de Mucul. Bueno, Bacalito es uno de mis destinos preferidos. Siempre que puedo, vengo aquí. Este cuarto torneo internacional de pesca no solamente es competencia, también es para que las familias vengan a disfrutar de este perfecto destino de sol y arena. Mientras comienzan los dos días de pesca y las embarcaciones se sumergen mar adentro para capturar los mejores ejemplares. Bueno, la mañana estuvo un poco lenta, salimos, estuvimos solos. Sin embargo, logramos la captura de ese pez dorado, de hermoso dorado de 34 libras. Probablemente pesaba unas 38, pero el pez se deshidrata a lo largo del día. Perdió peso y terminó pesando 34 libras. Y después, el resto del día, no fue muy bien. Sacamos un Marlin y 7 pevelas. Creo que estamos en segundo lugar. Solo nos van ganando por un pevela. Así que mañana vamos a salir a dar la batalla. Bueno, el día estuvo bien. Estuvo súper activo. En total, en el torneo liberamos 117 velas o algo así. Y cuando fueron como 8 o 9 Marlins. Estuvo bonito. Nosotros solamente habíamos 11 botes, o sea que con un promedio como de 10 cada uno. Bien. Nada más que el Tranquilo se llevó todos los premios, ¿verdad? Con 3 mil y pico de puntos, 3 mil 300 puntos, creo que eran. El Gallo Pinto se nos sacó a la ventaja con un Marlin que liberaron hoy. Nosotros tuvimos un Marlin, pero no pudimos pegar. Total, nosotros sacamos 8 velas hoy. Y el Gallo Pinto creo que sacó un Marlin y 6 velas. Y el Tranquilo que ganó creo que sacó como 13, 14 velas. O sea que, buenísimo. Pues es una pesca muy buena. Y ese tipo de producción significa pues que este es un lugar, en esta época del año como siempre he dicho, que es un lugar de pesca muy de los mejores pues en Centroamérica. Después de dos días consecutivos de pesca, los equipos ya tienen una mejor idea de quiénes serán los primeros lugares. Para ello, hacen una ceremonia de premiación donde oficialmente dan a conocer a los ganadores. A la premiación asistió la señora Vivian Pelas, presidenta de Aproken, quien agradeció a todos los participantes por apoyar, a través de este torneo, a todos los niños quemados de la asociación. Todos los que han contribuido, porque como ustedes saben, todo va sumando. Algunos puntos que pueden ser interesantes para ustedes son los siguientes. En 2015, con 36.200 dólares donados, Aproken fue capaz de proveer estos servicios totalmente gratuitos. 16 cirugías reconstructivas. Tengan en cuenta que Aproken hace 3 cirugías diarios. Así que muchas gracias a ustedes, para que vean cómo la alegría de ustedes pescando, se vuelve oro para todos aquellos que no tienen la dicha de lo que nosotros tenemos. Sin duda alguna, el Torneo Internacional de Pesca en Mucul es un evento con un gran sentido social, además de mostrarle al mundo, a través de sus participantes, la calidad de nuestros servicios, lugares y el potencial de las aguas del Pacífico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!